Muy buenos días a todos. Ayer es muy pronto. He tenido antes una entrevista para el doctorado en la universidad. Hace ya horas, es decir, que alguien en Bogotá ha debido de no dormir, porque yo no me daba bien cuenta de la enorme diferencia horaria. Bueno, les saludo con mucho gusto. Para mí sí que es un honor que personas que están trabajando con tanto esfuerzo en estos temas, en lugares no tan como en el centro de las vías culturales, como nos pasa aquí en Europa, que tenemos un exceso de cosas y no las sabemos aprovechar, pues para mí que ustedes realmente quieran pasar esta tarde un rato y me pregunten todo lo que quieran y discutan todo. A lo mejor me refutan ustedes y entonces sería un beneficio enorme el que obtendría yo, un avance en el conocimiento extraordinario. Pues todo eso es un, ya digo, un verdadero gran honor. Así que como veo que somos cincuenta y tantos, aunque únicamente sea una revisión muy deprisa, voy a poner el cambio a galería y veo que muchos todavía no tienen la cámara puesta, pero bueno, si no quieren no aparezcan. Yo por mi parte estaría encantado de al menos ver un momento sus caras y ya está, nada más. Luego pueden inmediatamente ocultarse de nuevo, como quieran. Muy bien, voy viendo. En general son ustedes alumnos de la universidad. Supongo que quizá también haya algún profesor. Y a mí me gustaría, eso es difícil de organizar bien y tenemos nuestro moderador que debe dirigir absolutamente la sesión, pero en caso de que yo diga algo que no se entienda nada, lo mejor sería ser interrumpido. Eso no es ser interrumpido, es ser ayudado. Como ustedes tienen siempre la función de levantar la mano, me parece que está por ahí en reacciones. Bueno, igual hay alguna reacción muy violenta también prevista, pero en fin, la de levantar la mano, por lo menos que es inocua, ejérzanla con toda tranquilidad, si lo permite el doctor Salomón, para que pueda venir la aclaración. Después de que yo termine de hablar, que espero no ser ni muy largo ni muy aburrido, ustedes toman la palabra y disponemos, pues, me parece que de unas dos horas aproximadamente. Y por favor, empleense a fondo, no dejen cosas en el tintero. Y ya digo, hay un texto famoso de Platón en el diálogo Gorgias, donde se dice, bueno, hay dos maneras de entrar en una discusión. Una es a ganarla por encima de todo, como un abogado. A Platón no le gustaban los abogados, ¿no? Entonces, uno quiere ganar, 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 como sea. Eso no es hacer filosofía y no es diálogo filosófico. Lo interesante es que a uno le guste ser refutado, cosa que, en fin, a ningún profesor nos gusta ser refutados, pero deberíamos gustar de eso, porque es precisamente el beneficio socrático de una verdadera conversación filosófica. Así que le ruego que no se reserven y, por supuesto, que no tengan timidez ninguna en cualquier clase de pregunta. Voy a pasar otra pantalla. Veo que bastantes personas no quieren, de todas maneras, ser vistas. Respeto eso absolutamente, pero, en fin, bueno, voy haciendo cargo del gentío que somos. Bueno, pues, si les parece, para no alargar más la cuestión, vuelvo a la vista corriente de hablante. Con que ustedes tengan el micrófono cerrado. Yo digo, si tienen la cámara abierta, creo que no interferirá en la calidad de la transmisión. Pero, bien, bueno, vamos a ver. Decidimos que el título fuera, por fin, Necesidad de la fenomenología. ¿Qué es lo que la fenomenología aporta, esencialmente, al pensamiento? Es el pensamiento filosófico, pero, en realidad, es más bien al espíritu humano. A partir de 1900, que es, digamos, la fecha de nacimiento, un poco casual, porque no fue algo que quisiera crear el filósofo Edmund Husserl, diciendo, bueno, aquí tengo un nombre nuevo, tengo algo nuevo, voy a hacer una aparición gloriosa. No, él era un profesor casi sin éxito, deprimido por la falta de éxito, en algunos casos, que ya tenía bastante edad, que había sido profesor de matemáticas y había cambiado su vocación al oír a un filósofo que se llama Franz Prentano, y que entonces se había introducido en la filosofía con todo ese trabajo, abandonar hasta una posición ya de profesor de matemáticas en la Universidad de Berlín, y dar este cambio dramático, incluso pasar del Imperio Austrohúngaro a Alemania, para trabajar en la universidad alemana, fundamentalmente, y entonces encontrarse con que no se le entendía bien, o que, en fin, él no quiso, y esto es un primer detalle fundamental, no quiso crear nada radicalmente nuevo. Quería más bien ser la continuación del trabajo de su maestro y colaborar con toda una generación de pensadores a una obra común. Es decir, primer rasgo de la filosofía que hoy quizá no se diría que se aplica a tantos filósofos por el mundo y que, sin embargo, es fundamental. La modestia radical, la humildad radical. No querer ser un hombre original, sino más bien un hombre que se ponga en lo verdadero y que sirva a lo verdadero. Eso sí, para servir a lo verdadero hay que tener, a la vez que una gran humildad, una gran modestia, una extraordinaria audacia, mucho valor. Parece que no y que, en principio, sobre todo, pues no sé, la universidad debería ser el lugar donde se vive solo, de la búsqueda de la verdad, de la... Bueno, quizá haya universidades y ojalá la de ustedes sea plenamente eso, en que esa experiencia se pueda tener profundamente. Pero, de hecho, cuando uno intenta una vida en la autenticidad, en la verdad, intenta que eso, además, se difunda de alguna manera a quienes lo rodean a uno y tenga una cierta repercusión de tipo político, de tipo social, entonces ya no hay que salir a buscar problemas porque los problemas se meten en casa rápidamente. Y esto le ocurrió incluso al pacífico Edmund Husser, de maneras dramáticas, puesto que imaginen lo que es, después de haber perdido un hijo en la Primera Guerra Mundial, por la causa alemana y haber sido herido el otro, pues que al final de tu vida, tu alumno al que has nombrado, al que has hecho nombrar catedrático en tu lugar, sin permitir que ninguna otra candidatura tuviera éxito, pues se convierte en el primer rector nazi de la Universidad de Friburgo en Alemania y lo primero que tú haces es recibir un oficio en donde se te dice que ya no eres realmente un alemán, que ya no tienes pasaporte, que ya no tienes ni siquiera un paso fácil a la biblioteca de la universidad y que en realidad eres una persona apátrida dentro de la ciudad donde has tenido un éxito público extraordinario que había hecho de la filosofía alemana una renovación grande. Que eso te pase a los 70 años, pues no deja de tener una fuerza extraordinaria. Pero quizás saben ustedes que lo que hizo Husserl con ese oficio terrible es darle la vuelta y seguir escribiendo sus pensamientos filosóficos que él escribía en taquigrafía, es decir, no sabía pensar sin escribir, cosa bastante lamentable porque a su muerte quedaron miles y miles y miles de páginas escritas en taquigrafía que, bueno, se han ido publicando cuidadosamente y tal, pero que es un trabajo monstruoso, pero además es una taquigrafía que ya nadie usa. Con lo cual la obra de Husserl tiene esos escollos que, bueno, ahora ya son 42, 43 volúmenes, en fin, ya podemos estudiarlos sin necesidad de conocer ese lenguaje enrevesado. Pero vean cómo es una reacción muy típica, ahora me meteré más a fondo en el problema del filósofo ante la violencia. Aquí viene la violencia, ¿qué debo hacer? Afianzarme aún más si puedo en la verdad, discretamente. Lo mío no es quizá ofrecer otro tipo de resistencia, sino más bien decir conservo yo también en una situación de persecución una vinculación real con la verdad. O esto era, para emplear el viejo término que los textos platónicos, que es lo que a mí más me gusta de toda la historia de la filosofía y lo que estudio con más interés y de vez en cuando publico comentarios. O hemos estado jugando, pero cuando llega, en España decimos el coco, el ogro, eso con lo que a los niños se les amedrenta. Entonces resulta que nos morimos de miedo porque somos como niños pequeños. Y como hemos estado toda nuestra vida en la universidad, y la universidad, a pesar de los pesares, es un sitio seguro, es como la torre de marfil, pero en grande, es como una gran ciudad de marfil, en cierto modo, pues entonces si llega la persecución nos rendimos porque no tenemos armas de resistencia morales. Bueno, precisamente la renovación que trajo la fenomenología, repito, no solo a la filosofía, sino un poco al espíritu de la época, a partir de 1900, en buena medida se basa en haber dicho esto tan sencillo. Primero, ¿qué es filosofía? Si a ustedes se les preguntara qué es filosofía, de hecho a mí me gustaría podérselo preguntar, pero en fin, no vamos a tener tiempo para recoger respuestas y discutirlas, pues uno estaría tentado a decir, pues tengo que mirar el diccionario de filosofía de don José Ferrater Mora o el que quiera que sea, a ver qué es filosofía, porque me he matriculado en esa asignatura y temo cualquier cosa, entonces, pues más vale ir prevenido. La fenomenología no empieza así, la fenomenología empieza diciendo se trata de un ideal que está arraigado en el espíritu humano, en esa zona del espíritu que se llama la razón y que no consiste, la razón no consiste solo en hacer cuentas, dos más dos cuatro, dos por tres seis y tal, no. La razón es la capacidad de la verdad, más bien la capacidad de distinguir lo auténtico de lo inauténtico en el terreno de la mera teoría y también en el terreno de la práctica, de la praxis y también en el terreno de la afectividad, del sentimiento. Es decir, poder diferenciar, vamos a decirlo en términos de brentano, un amor auténtico de un amor que no lo es. Poder diferenciar una empresa que vale la pena de una empresa que en realidad es plenamente inmoral. Que la verdad distingue autenticidad e inautenticidad en el caso de la teoría, verdad y falsedad. Y ahora seguía Husserl, pero pensando que estaba sirviendo solo a una generación de filósofos que tenían un maestro que él consideraba un genio. Es verdad que su propia obra luego hundió la obra de su maestro porque era superior y tal, pero eso fue un desarrollo no querido propiamente y siempre un poco lamentado de alguna manera y que de lo que se trataba era de decir, hay un ideal que todos los seres humanos conciben alguna vez o por lo menos están al borde de concebirlo. Al borde porque en cuanto lo ven aparecer igual se asustan y salen corriendo en dirección contraria. Y ese ideal es procurar que todas aquellas verdades en las que se basa la vida de uno, la acción de uno, las creencias de uno, todas hayan sido pasadas por el filtro de la crítica. Es decir, no sostener la acción sobre verdades que no haya uno comprobado en primera persona del singular y después a ser posible en primera persona del plural. Pero que uno no puede dejarse vivir de lo que se dice, de lo que se lee, de las opiniones que se reciben en los periódicos, en las tertulias radiofónicas o cuando habla un profesor desde España que es muy viejo y tiene un cierto prestigio. No, en absoluto, de ninguna manera. Lo que hay es que uno mismo decir, veamos, y esto es un viejo pensamiento socrático que se renueva de pronto con gran fuerza en 1900. Cuando yo actúo y la acción es aquello que me salva o que me destruye, que logra o que malogra mi propia vida y quizá la de otras personas, cuando yo actúo estoy de alguna manera, aunque no solo, manifestando lo que de verdad creo. A mí me gusta repetir una expresión que es una manera de decir lo que en el texto de Platón nunca se dice explícitamente, porque es un texto que solo hay que leer entre líneas, solo sugiere, no enseña directamente, solo sugiere. Uno hace lo que hace según sabe lo que cree saber. Entonces uno se comporta con las cosas, con las personas, con otras gentes, según las nociones, las ideas que uno tiene, o sea, según las verdades, las presuntas verdades que uno acepta. Pero precisamente, ¿son verdades o no lo son? Hombres que me lo dijo mi abuela en el lecho de muerte. Bueno, bien, eso es un argumento. Pero para que una verdad sea aceptada por mí, tiene que tener un brillo, un prestigio. Los antiguos lo llamaban a esto doxa en Grecia, antes de que esa palabra derivara simplemente en opinión y tal. No, doxa, gloria. Doxa significa gloria. Bueno, pues una verdad puede estar en el aire flotando, puede estar en la comunicación interhumana, pero para que yo la haga, la clave de mi acción, tiene que brillar con un cierto prestigio ante mí. Si no, pues hay millones de otras presuntas verdades que giran en el aire a mi alrededor, están en libros prestigiosos, libros, bueno, los libros se enfrentan los unos con los otros en un maremagno tremendo, y cada año crece en algo así como 25.000 nuevas publicaciones, no es probablemente superfluas en el 90%, pero crece así, y el mundo académico hoy crece así, a un nivel disparatado, realmente disparatado, bajo criterios de producción, digamos, capitalistas, ridículos. Bueno, pues entonces, en medio de ese enorme maremagnum, uno escoge o inventa, si es que no las encuentra, las verdades a base de las cuales vive. Pero, ¿cuál es el brillo, el prestigio, por el que uno las acepta, las apropia, y las convierte en la clave de su acción? Por lo menos en una de las claves más esenciales de su acción. El antiguo Sócrates, antes que el nuevo Sócrates, que fue Husserl, sobre todo en el principio de su carrera, había dicho, en realidad, el brillo, había dicho, había sugerido. En realidad, el brillo solo puede ser de dos clases. Que yo vea que creer eso me conviene, lo que en realidad significa que no creerlo es peligroso. Porque, no sé si me conviene o no, pero como no me lo crea, yo veo que voy en la dirección que yo no quisiera ir. Bueno, o bien que el brillo no tenga nada, absolutamente nada que ver con el miedo, con la pasión del miedo, con la pasión de eso me conviene, que más bien, repito, esto es muy básico en mi propia filosofía, quiere decir, no que me convenga, sino que yo creo que va en la dirección contraria de aquello que más temo yo. Puesto que los hombres nos movemos por el miedo de una manera masiva. Y a todos se nos debería preguntar y hacer un análisis previo, un análisis que habían hecho mejor los griegos que el propio Husserl, ¿usted qué es lo que más teme? Vamos a ver. No vaya a ser que de ahí deriven todas sus principales afirmaciones, sus creencias y su vida. porque el socratismo ha dicho, mire, vivir bajo la bandera, bajo el lema del miedo, es la eliminación de la vida del espíritu, es malograr la vida de arriba abajo. Quitarse el miedo, pues es una operación sumamente complicada. Según Husserl, según la vieja tradición estoica y la vieja tradición socrática, no hay hombre que alguna vez no diga, bueno, muy bien, yo creo en tales y cuales cosas y me muevo por tales y cuales fines y esta es mi vida, pero ¿hasta qué punto esto no es una especie de falsedad completa en la que simplemente me estoy dejando llevar de los consejos de mis mayores, de lo que en mi región se acepta, de lo que es políticamente correcto, que a lo mejor depende de 100 kilómetros más al norte y más al sur? ¿Hasta qué punto eso? ¿No debería yo tratar de buscar las fuentes iniciales, Husserl las llama las intuiciones, las fuentes iniciales de donde he leído el sentido de esas verdades que me hacen vivir y comprobar por mí mismo, diga lo que diga quien quiera que sea, por célebre que sea, aunque lo haya dicho Sócrates, tampoco me vale solo porque él lo haya dicho. Si quieren, aunque lo haya dicho el Cristo, o aunque lo haya dicho el jeque no sé cuál, o aunque lo haya dicho el líder político no sé cuál, o aunque lo haya dicho el rabino de mi comunidad. No, yo quisiera ver si es el miedo, es la presunta conveniencia la que me ha hecho elegir eso, o si no, es más bien que eso es verdad, que brilla con el extraño brillo de la evidencia. y solo esto segundo debería ser aceptado por mí y ser vivido. Por tanto, ¿qué es filosofía? La empresa de intentar buscar las fuentes intuitivas últimas del sentido de todas las verdades decisivas. Verdades decisivas hay muchísimas, enormes cantidades y hay regiones de verdades. La teoría del conocimiento, la teoría de la praxis, fundamentalmente esas dos. También, incluso, las artes, que es un orden de cosas al que atendió menos Husserl y que, sin embargo, es sumamente importante desde el punto de vista cultural y también desde el punto de vista de la verdad. Esa sería la idea de la filosofía. Yo quiero, vamos a decirlo en términos más abstractos, más Husserlianos, menos platónicos, yo quiero fundamentación absoluta, yo quiero evidencia absoluta, intuiciones perfectas, adecuadas, decía él, respecto de las fuentes de sentido de donde he sacado todo aquello que me hace vivir y eso todo hombre comprende que debería hacerlo. Descartes decía una vez en la vida y además yo lo he hecho por ustedes, no lo hagan ustedes, no vaya a ser que se caigan en el nihilismo o en tal o en cual. Sócrates había dicho todos los días, todas las mañanas, porque a uno lo pueden presentar pues como a mí, este señor es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, vamos ya la repanocha como decimos en España y qué y si este señor no está más que diciendo bobadas, no está más que pues da igual qué es lo que está diciendo hoy, ahora, nada de tonterías. Descartes, una vez en la vida, Sócrates, todos los días y si intentáis decir bueno, te vamos a conservar la vida pero mira, deja de hablar de esto, entonces os diré no, mejor me la quitáis porque yo no voy a dejar de hablar de eso. Husserl renueva esa tradición pero es verdad que en el espíritu de la modernidad lo que él hace es decir aquí están las ciencias y las ciencias sí que son trabajos hacia la evidencia. Bueno, pues la filosofía tendría que ser algo así como lo que hay detrás de todas las ciencias, no simplemente una teoría de la ciencia sino el descenso a aquellas verdades que las ciencias, estupendos sistemas de saber bien las cosas y tal y cual, dan por entendida sin haber analizado y ahí es donde tendría su lugar fundamental la filosofía y una persona que se haya ejercitado en cualquier ciencia, en la matemática, después uno de sus semidiscípulos díscolos que cada vez yo lo aprecio más, Carl Jaspers en la psicopatología y otros en otras disciplinas científicas, cuando uno ha trabajado en una disciplina científica uno sabe que existe una cosa maravillosa que se llama la refutación es que uno no puede decir lo primero que se le ocurra como si parece que puede decir lo primero que se le ocurra en política, en estética, en religión, no, en un laboratorio de física no puedes decir lo primero que se te ocurra, en un seminario de papirología pues no puedes decir lo que se te ocurra, en un seminario de química en un no, no, no y no, ese ejercicio es fundamental porque te enseña cómo la razón funciona, lo que pasa es que ahí el ejercicio de papirología pues un hijo mío está metido en eso en la universidad de Basilea, bueno, pues hombre, es muy interesante pero claro, mi hijo cada vez está más como una olla de presión porque necesita filosofar, entonces, hombre, está bien estos papiros de los epicúreos que se han encontrado en Herculano, no sé qué, ya, pero yo quiero pensar, bueno, pues ya que tienes el ejercicio de la razón que lo has puesto a punto y que has empezado a separar lo que es evidente de lo que no y estás viendo cómo hay métodos estrictos de investigación y otros métodos que no lo son, etcétera, eso aplícalo ahora pero aplícalo a las verdades absolutamente radicales, por ejemplo, puedes estar haciendo física pero puedes también decirte pero existe el espacio, existe el tiempo, cuál es la condición básica del espacio del tiempo y sobre todo y antes pero existe la verdad, cómo se vive la verdad, cuántas clases de verdad hay, cómo se las puede vivir esas diferentes clases de verdad, puedo ir más atrás aún, bueno, puedo preguntarme pues por mí mismo, ¿existo yo mismo? ¿cuál es la fuente que me dice usted está realmente vivo, usted no es como en un célebre poema de Píndaro que todos los filósofos citamos siempre porque es realmente maravilloso y Miguel de Unamuno lo recordó muy a propósito en el horizonte de la filosofía española, yo creo que Unamuno es un referente fundamental, yo podría ser, decía Píndaro, a lo mejor yo solo soy el sueño de una sombra, nadie es real, ¿eso se puede mantener? ¿o no habría que decir no, absolutamente no, la evidencia de mi existencia es una evidencia que pasa más allá de toda otra evidencia, es la más radical de todas y sin embargo yo que sé que existo, el propio Descartes cuando hace esa operación añade a continuación, sé que existo pero no sé quién soy, ¿cómo vas a saber que existes si no sabes quién es ese que existe en ninguna medida? Y puedes leer en cambio en Don Quijote, claro, el gran loco, yo sé quién soy, mientras que un filósofo dice pues es curioso, sé que existo con una evidencia la llamamos apodíctica, o sea, absolutamente irrefutable, pero no sé quién soy, o sea, o igual, por ejemplo, el caso del gran filósofo judío Franz Rosenzweig, de cuyo libro principal ahora voy a sacar una edición casi definitiva porque siempre hay cosas que se escapan, citas que no se han percibido y tal, ¿no? pues puede uno decir bueno, en realidad yo sé que existo casi no desde mí mismo sino porque es como si estuviera recibiendo un mandato divino a cada momento en que se me dice debes hacer tal cosa, tienes tal responsabilidad y yo querría decir bueno, vamos a ver, a lo mejor no me estás hablando a mí, Caín, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín parece que mira a su alrededor aunque no había más que caí en el mundo ¿qué aquí estás hablando a otro que hay aquí detrás? No, no, a ti, a ti. ¿Cuál es tu responsabilidad por la gente, por tu hermano? Bueno, me ha parecido ver aparecer algo en el chat y no me ha dado tiempo a leerlo. Salomón, usted organizará si cortamos ahora o al final, yo sigo hablando, quizá es mejor reunir las preguntas o incluso que usted me las organice y que al final tengamos el diálogo. Bueno, esa es la renovación espiritual de la fenomenología. parece una bobada, pero en tiempos en donde uno se mete en una universidad y le dicen mire, esto es la filosofía, tal, 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 el verdadero filósofo tendría que decir bueno, vamos a ver, partamos de cero contra toda moda, contra todo prestigio, contra... pero eso es una locura, en fin, no sé, en España se decía antes doctores tiene la Santa Madre Iglesia, bueno, y filósofos y catedráticos y profesores hay... No, es que la filosofía al ser, al estar bajo esta idea es casi más que un saber teórico y esto es algo que perfeccionaron discípulos o semidiscípulos de Husser, más que Husser mismo, por ejemplo, Jaspers, la primera línea, un enorme libro de Jaspers, es que la filosofía dice, la filosofía, esa audacia, yo creo que la filosofía era una teoría, que me había comprado un libro para aprender lo que es la filosofía y me dice este señor en la primera línea que la filosofía es un atrevimiento, hay un vagnis, un atrevimiento, es como si tuviéramos que decir y en el fondo es así, es un milagro que la filosofía pertenezca todavía a las disciplinas universitarias porque en cierto modo la filosofía es una especie de rebelión continua, ahí me gusta hablar, es el lugar de la tradición de los hombres sin tradición en cierto sentido, claro que tenemos tradición pero por otra parte es una tradición que tenemos que estar reafirmando, reinventando, redescubriendo, haciéndola nuestra a cada momento y sabiendo distinguir, porque mira, esta frase que leo aquí en Fichte está muy bien y esta otra siguiente es un desastre y lleva en la dirección igual del antisemitismo, del totalitarismo, en cambio esta otra es brillante, ¿cómo puede ser que este pensador haya mezclado estos dos planos? Y así con todo, ¿no? O sea, mi deber, como decían los antiguos estoicos, es visita, trata mucho a los muertos, es decir, lee todo de alguna manera, pero críticalo todo y por eso también mi deber está un poco en el sentido de los viejos cínicos que en su escuela decían siempre, bueno, vamos a ver, usted mejor venga sin haber leído nada porque ya las tonterías que se le ocurren a usted solo son muchas, si encima lee muchos libros va a venir cargado de idioteces hasta un punto que no vamos a poder hacer nada, claro, las dos cosas son verdad, y yo creo que ir con una especie de ingenuidad, de modestia total y a la vez de audacia radical, tiene uno, a mí me gusta mucho pensar en eso porque creo que es una experiencia que tendréis muchos en el fondo, aunque os parezca un disparate, yo estoy aquí en la vida, la vida ahora veremos por qué, tiene lados misteriosos profundísimos, todos los conocéis, pero bueno, podemos hacer un breve recuerdo de eso que es muy fenomenológico también, y como veo todos esos lados de misterio, uno dice, vamos a ver, yo no me puedo morir sin haber leído todo, sin haber leído todas las cosas importantes que se hayan escrito, para eso necesitaré conocer todas las lenguas del mundo, y necesitaré viajar a ver a todos los sabios que existan, y aún así eso no me garantiza que vaya a aprender realmente nada, es un ideal ridículo, aprenda usted todas las lenguas, no puedo, en fin, los que hablamos español estamos en mejor posición porque necesitamos aprender otras lenguas y si no, se nos cierra el horizonte, no es como los norteamericanos que igual no saben nada más y se quieren ya, no, nosotros tenemos que saber, no sé ustedes, pero ya sabe uno inglés, francés, alemán, italiano, latín, ruso, griego, tal, porque si no, no hay de dónde alimentarse, o hebreo, en fin, bueno, pero en todo caso, esa es una empresa como imposible, pero es que a la vez es obligatoria, y esta es la extraña tensión de la vida, usted tendría que recurrir a esas fuentes últimas de sentido, ¿cómo las busco? ¿Necesito la ayuda de otros? Sí, pero necesita también una decisión personal radical, de tal manera que cuando tenga la ayuda de otros, por ejemplo, el diálogo socrático, el diálogo platónico y Pías Mayor, ¿no? Yo voy con mi maestro y le estoy preguntando a mi maestro qué es lo bello y qué es lo sé qué y tal, mi maestro empieza diciéndome algunas tonterías importantes, lo bello es esa chica bella, hombre, por favor maestro, eso es una tontería como un piano, pero al final el maestro te da una respuesta maravillosa, extraordinaria, y entonces tú que ha sido como aprender suponiendo que los seres humanos todos tenemos una cierta sabiduría porque para algo estamos vivos y no nos cae la cara de vergüenza de seguir viviendo, o sea, eso quiere decir que tenemos una cierta buena conciencia respecto de que estamos en alguna verdad, bueno, pues digo, tiene uno que tener lo que tenía el personaje de Sócrates que le decía a ese maestro tan ilustre, maestro, es una respuesta extraordinaria, pero cuando yo llegué a casa, en casa hay un hombre muy salvaje, que cuando me oiga decir que esto es lo bello va a sacar una tranca, un palo que tiene ahí detrás de la puerta y me va a pegar un garrotazo en la cabeza, o sea, claro, ese soy yo mismo, cuando me quede a solas con las verdades que creo haber aprendido, pero el maestro este, Hipias, que es bastante bobo, por lo menos tal como lo presenta Platón, porque le decía, hombre, pues cámbiate de casa, vete a vivir con una persona menos salvaje, no, nosotros tenemos que ser radicalmente salvajes en ese sentido, sin por eso perder la vida, a lo mejor en detalles, no me quiero meter con nada ni con nadie, pero digamos, como a veces pasa con la filosofía analítica, ya ha pasado la moda de eso, pero bueno, vamos a ver, los usos del acusativo en no sé qué, bueno, está bien, hay que aclararlo todo, pero el problema principal que hay que aclarar no es ese, es más bien problemas tales como, pero qué es el bien, qué es la existencia humana, qué es la verdad, cómo se los vive, cómo se los reconoce, cómo se puede entrar en alguna clase de comunicación con otros a propósito de ellos, eso es el tema, claro, la fenomenología, por eso, se pudo comparar al principio a movimientos estéticos de aquella época que después de tantas escuelas, entonces se las llamaba academicistas, en música, en pintura, en escultura, post románticas, pero que tenían una larguísima tradición detrás, o en filosofía, el idealismo alemán, después el positivismo, el tal, el cual, y de repente a los expresionistas, o, no sé, Stravinsky, por ejemplo, la ruptura con la tradición, no en el sentido del dodecafonismo, sino en el caso de la música de Stravinsky, es más bien una ruptura de las estructuras habituales de la armonía, o en filosofía, seguro que todo el mundo ha dicho muchísimas verdades, pero empecemos otra vez de cero, es decir, seamos capaces de decir, pero cómo vivimos todas aquellas cosas que nos parecen fundamentales, ya se trate del prójimo, ya se trate de Dios, ya se trate de mí mismo, ya se trate, ya repito, de la verdad, del bien, de lo bello, etcétera. Reabramos ese debate, leámoslo todo, pero estamos, en cierto modo, solos, y eso sí, deberíamos crear una especie de comunidad, una como sociedad de contraste, en que podamos estar haciendo ese trabajo sin la molestia continua de ver si con ello ganamos una cátedra, o al contrario, nos morimos de hambre, que es lo que nuestros padres nos han dicho a todos cuando hemos querido dedicarnos a la filosofía, bueno, no te dediques a eso porque evidentemente no vas a sobrevivir, bueno, pues hombre, tampoco es verdad, hay casos en los que no se sobrevive, pero hay otros casos en los que más o menos se sobrevive, bueno, de todos esos miedos, de todas esas modas, de todas esas influencias, liberémonos, porque eso no es a su vez una moda, eso es la idea misma que la razón introduce en la existencia humana, y por eso cuando uno dice el hombre es un ser racional, es un animal, es un ser vivo, son, logon, ejon, es un ser vivo que posee discurso, que posee razón, está uno diciendo algo enormemente esencial, al ser humano lo caracteriza eso, no lo caracteriza la primera zona, es un animal, es un ser vivo, por desgracia hay grandes filosofías que se basan en esto primero, es un ser vivo, como es una especie de bestia, se supone que es por supuesto egoísta, sanguinaria, amante de la fiesta, el lujo, el poder, el crecimiento y la exaltación de la vida que por supuesto necesita sacrificios, víctimas, tal, el irracionalismo, y hay grandes filósofos recientes que tienen, bueno, grandes, grandes en el sentido de la repercusión, que tienen tremendo eco y que en realidad defienden eso, el hombre es como un toro y la razón es un método más para que el toro viva con la plenitud con la que pueda vivir, bueno, es más que un toro, es mucho más peligroso que un toro porque siendo un animalito, un mono desnudo, pues en cambio gracias a su razón se convierte en un peligro enorme, capaz de destrozar leones, elefantes, ballenas y todo lo que se le ponga por delante y si hubiera ahora tiranosaurios pues también los destruye igual y de autodestruirse y de ser lobo y de ser tal porque eso es lo que caracterizaría al hombre, la sangre, la vitalidad, simplemente, simplemente o la raza o el lugar donde ha nacido pero no la razón, la razón, la razón no, la razón es un instrumento al servicio de eso otro, esta es una alternativa filosófica radical y Husserl supo tomar partido por lo que había sido el socratismo antiguo, la razón nos caracteriza, la renuncia a la razón es infinitamente peligrosa, la renuncia a la razón es el origen de toda violencia y para eso hay un monumento literario que yo me preocupé en traducir y comentar que es fundamentalmente el diálogo Gorgias de Platón donde se dice de la manera más maravillosa del mundo se dice el gran sofista que hay al final de ese texto la única persona en los diálogos de Platón que no sabemos si existió realmente o no hasta tal punto es una creación genial que se duda que haya existido ese hombre Calicles o el que se hace allí decir vamos a ver representémonos la imagen perfecta de la vida humana la vida humana tendría un consejo el mismo consejo que recibe Raskolnikov en Crimen y Castigo de Dostoyevsky 2.500 años después y es ten todos los deseos que puedas y a continuación date todos los recursos para satisfacerlos todos y si no te atreves a tener el máximo de deseos y a acaparar el máximo de recursos por ejemplo Raskolnikov asesinando a la vieja usurera y ya de paso a la hermana porque aparece por allí no va incluida en el lote pero hay que matarla también si no eres capaz de eso no eres un hombre en el sentido pleno eres una especie de esclavo de esta cosa la razón no sé qué pero no eres un amante de la vida eres un tipo débil vitalmente eres una especie de cordero en vez de ser un león eres un pato en vez de ser un cisne y claro cuando ha nacido un cisne entre patos pues los patos tienen que educarlo como si fuera el patito feo claro que se avergüence de tener más deseos que otros y de ser capaz de darse todos los recursos para satisfacerlos todos esa es una alternativa filosófica y moral radical y Husserl con una cierta ingenuidad y ya tenía más de 40 años como si no hubiera conocido las dificultades de la vida y tal pues es como empezar alegremente por encima de eso y decir señores por supuesto el socratismo por supuesto la aventura de la filosofía no como búsqueda del crecimiento del mero crecimiento de la vitalidad sino precisamente eso que llamamos vitalidad humana que más bien es el ser humano que más bien es la forma esencial que nos define para decirlo en términos más aristotélicos o platónicos eso es la razón la clave de la vida no la vida en su fogosidad su sangre no la razón la capacidad de la verdad y el vivir sirviéndola porque eso no es vivir sirviéndola es vivir sirviendo a lo absoluto sin tener dueños terrenales es vivir de lo ideal en vez de las pequeñas esperanzas es ser mucho más audaz y a la vez mucho más modesto de lo que habitualmente se es lo que pasa es que esto yo no quiero entrar en temas concretos salvo que ustedes me lo pidan o me lo exijan de la fenomenología por ejemplo yo conozco al pie de la letra de una manera casi exhaustiva para presumir un poco y justificar esas cosas que dijo Salomón al principio quizá nadie conozca en el mundo las investigaciones lógicas como las conozco yo a ver es el plan validoso ya que tengo casi 70 años muy bien y qué eso tampoco es como para pero bueno podríamos entrar y he escrito muchísimo sobre eso y es un libro extraordinario que contiene verdades maravillosas y errores extraordinarios también es decir que nada garantiza que porque uno haya hecho esta especie de confesión de fe filosófica pues no vaya a encontrarse con errores tales que luego muevan el propio pensamiento a superarlos incluso Husser cayó a veces en la tentación de no decir hasta qué punto se estaba superando a sí mismo es el pecado el pecado más evidente de Husser es ese bueno ahora mi teoría es esta oiga es que está usted diciendo que aquella que defendió con tanta vemencia era falsa convendría que se supiera bueno esto es así pero a lo que a lo que voy es muy importante y esto es lo que ha movido mucho el movimiento fenomenológico que sigue vivo hoy yo ya casi no pertenezco a él en cierto modo necesidad de la fenomenología pero quizá necesidad de no quedarse en ella es precisamente que sobre estos problemas de los que ahora acabamos de hablar Husser no profundizó lo suficiente es curiosísimo es toda la obra platónica es las grandes sistemas de moral que ha habido en el mundo que no son tantos el sistema estoico que es un disparate al final pero que tiene elementos extraordinarios por ejemplo bueno Husser no meditó profundamente en la libertad en la humildad en la audacia en la responsabilidad ni siquiera a pesar de que hizo esfuerzos luego tremendos sobre ello en la intersubjetividad en la comunicación interpersonal y por tanto aunque hay algunos textos luego de 50 años después porque hay algunos profesores sobre todo hay algún profesor americano brillantísimo que es que se sabe de memoria los 43 tomos de Husser entonces claro y no solo eso sino lo que hay todavía en los archivos y no se ha publicado entonces si uno le dice pero Husser no llegó a hablar del amor por ejemplo de una manera adecuada cuidado manuscrito F314 del 23 de agosto de 1935 ahí dijo Husser algo bueno lo dijo pero no lo publicó es decir claro uno se pone a pensar si está todo el día escribiendo y pensando pues a lo mejor escribe maravillas y luego dice pues igual esto no es verdad y entonces no lo publica claro porque bueno pero en realidad no hay suficientes textos ahora estoy dirigiendo una tesis doctoral sobre los inéditos y todo esto a ver a ver qué ocurre una persona que ha decidido meterse en eso no tanto con mi consejo me ha dado un poco de miedo porque claro si el resultado al final es pues no he encontrado lo que buscaba y he empleado cuatro años de mi vida y he aprendido alemán a la maravilla y hasta tres años la alemán y pues hombre cuando uno vuelve el profesor que no ha sabido no meterle en eso en fin le abraza tiernamente y tal pero se siente un poco un poco agobiado bueno pero Husserr no pensó profundamente en esos temas es curioso los dejó un poco como casi como cosas evidentes uno vive en el mundo maravilloso de la universidad Husserr tenía allí de colegas en Göttingen por ejemplo a Max Born a Max Planck estaban incluso en la misma calle todavía se conserva la casa donde vivió en Göttingen Husserr y en la misma en la esquina está la casa de Born y más allá la de Planck y un poquito más allá había vivido Brahms y un poquito en fin la ciudad está conservada que Göttingen es un prodigio bueno pues claro en ese ambiente parecía como si esos temas pues casi fuera de mal gusto como se decía en los diálogos platónicos sacarlos oye es que hay gente muy mala por el mundo es que hay mucho salvaje por ahí es que hay mucho pseudo filósofo es que hay mucho político metido a filósofo es que hay mucho hay una confusión tremenda aquí todo el mundo quiere ganar en la discusión nadie quiere ser refutado nadie quiere no eso y claro eso ha sido como el talón de Aquiles de la herencia de Husser porque entonces grandes pensadores se han visto forzados a tener que hacer cosas que no estaban del todo previstas en la filosofía de Husser y muchas de esas cosas han llevado luego el lema repetido de una inversión de la fenomenología voy solo a meterme un poquito más en esto porque no quiero tampoco ser muy agotante con el tiempo y me parece que son casi las cinco y aún bueno estoy en la primera línea de lo que quería decir a ustedes hay como cien líneas más pero evidentemente no en ese libro inicial las investigaciones lógicas del que precisamente en español se hizo la primera traducción pero Husser pedía que se hiciera la traducción de la segunda edición cuando él había rehecho como de mala manera lo que realmente había en la primera edición entonces yo estoy intentando hace años lo que pasa es que ya tampoco me dedico con tanto entusiasmo a eso ¿qué quiere? estoy viejo en fin, no sé a sacar a la luz plenamente solo lo que había en la primera edición porque es enormemente interesante pero no suficiente claramente insuficiente pero en todo caso en las investigaciones lógicas sí hay una especie como de descubrimiento original que es lo que antes se pudo atribuir a las enseñanzas de Husser y es aquello de tener que reconocer que hay ciertamente verdades que en absoluto son fragmentos de nuestra propia vida fragmentos de nuestra propia conciencia es lo que se llama técnicamente la crítica del psicologismo porque parece se podría decir y había habido una larga tradición de gente que había dicho eso sobre todo las filosofías David Hume por ejemplo que es el modelo máximo de psicologismo en este sentido todo aquello que es vamos a decirlo en términos clásicos de Husserl correlato de mi conciencia ustedes esta pantalla este aparato estas mesas mis preocupantes nietos del cuarto de al lado preocupantes porque ya me han destruido la lámpara de hace 100 años hace poco entonces estoy un poco pendiente de que no ocurra ninguna catástrofe al otro lado de la puerta pero en fin por ahí andan sus padres y algo harán todos estos son los objetos de la conciencia los correlatos de la conciencia la conciencia está como abierta a ellos dirigida a ellos esa dirección la llama Husserl intencionalidad como lo había hecho Brentano sin querer con eso decir que es que hay como una especie de deseo no no intencionalidad es la apertura de la conciencia a los objetos lo que sí ocurre es que esa apertura cuando tiene un objeto más o menos cerca vamos a decir eso mi destructivo nieto Miguel precisamente que está ahí al otro lado de la puerta entonces la conciencia misma dice me gustaría verlo más de cerca o sea levantarme de aquí abrir la puerta y mirar qué demonios está haciendo en este momento que está solo es decir la intencionalidad no tiene nada que ver con el deseo pero sí es verdad que cuando yo tengo delante un objeto lo tengo en modos que yo sé que son más próximos más lejanos más perfectos más imperfectos y que entonces se produce una especie de teleología yo podría ver más de cerca y ver mejor ese objeto yo podría hacer un recorrido hacia él hasta obtener la intuición más adecuada posible de ese objeto pero el verdadero problema está en el comienzo porque la filosofía de David Hume por ejemplo supone que en realidad los objetos no son más que los actos mismos de la conciencia las vivencias él hablaba como saben ustedes probablemente de impresiones impresiones e ideas y que entonces un objeto yo parece que lo tengo como fuera de mí pero en realidad está dentro de mí está dentro de la conciencia es parte de la conciencia una vivencia de la conciencia no es veo este vaso de café sino vaso de café visto eso es lo que es realmente un acto y por tanto todos los objetos en realidad son yo mismo de alguna manera no están en ningún ámbito de exterioridad en ningún fuera sino que los correlatos de la conciencia son partes mismas de la conciencia eso es el psicologismo confundir los objetos con los actos que se refieren a los objetos y resulta que se puede probar que eso que a lo mejor pasa en algunas ocasiones es esencialmente falso la mayor parte de veces y eso es lo que sobre todo llevó a cabo Husserl en las investigaciones lógicas por ejemplo es el ejemplo más clásico y sin embargo él tuvo que rehacerlo a 2300 años antes en el libro cuarto de la metafísica Aristóteles ya lo había hecho bueno pues hubo que rehacerlo porque la tradición filosófica reciente Stuart Mill por ejemplo negaba esto el principio de contradicción un principio lógico es él mismo como un acto de la conciencia o está radicalmente fuera y si está radicalmente fuera cómo puede ser a la vez objeto de la conciencia pero está radicalmente fuera bueno pues se puede demostrar que el principio de contradicción no es en ningún sentido una parte del acto de tenerlo como objeto a él en una primera aproximación las segundas y terceras son más complicadas y llevan en la dirección de una cosa muy particular en la que no vamos a entrar que es el idealismo trascendental de la fenomenología en alguno de mis libros está eso descrito con mucho cuidado y tal pero en principio el principio de contradicción es exactamente lo mismo para mí y para cualquiera y la intuición más perfecta que se puede tener de él no es nunca metérselo dentro de la propia vida sino de alguna manera hacer que la vida se abra a la plenitud de su sentido reconocerlo en la plenitud de su sentido y eso ¿por qué? pues porque el principio de contradicción no es en ningún sentido posible un acto subjetivo que transcurre en el tiempo y que es fugaz intentar decir eso el propio principio de contradicción es destruirlo es decir que él está parece siendo verdadero ahora pero podría dejar de ser verdadero o podría dejar de ser no es que el principio de contradicción es lo que garantiza que algo pueda dejar de ser es la garantía del sí y el no y si yo digo bueno el principio puede cambiar estoy diciendo que el principio no es cierta cosa y si es cierta cosa y entonces estoy otra vez sosteniéndolo en su objetividad absoluta por tanto las verdades lógicas no son de ninguna manera verdades psicológicas y la maravilla de la conciencia es que se abre objetos y esos objetos no se los traga no se los come no los asimila dentro hace algo completamente diferente que en cierto modo es como dejarlos ser pero mirarlos lo más de cerca posible metáforas todas porque no se trata de mirar si se dice intuición esto se ha empleado desde la época de Platón idea idea quiere decir belleza las chicas griegas tenían mucha idea eso ya lo dice hasta Homero no es ninguna palabra extraordinaria es de la palabra de la que tenemos ver, video idea algo que es bello y que se ve de entrada que es bello bueno esto es la crítica del psicologismo los objetos no son parte de los actos los actos se refieren a objetos de una manera casi milagrosa yo recuerdo una discusión personal con Popper sobre esto en su casa cuando era viejo y casi le daba un ataque o sea estuve a punto de matar a Popper sin quererlo yo y recibir en mis brazos a Popper cadáver afortunadamente yo era muy joven Popper era muy viejo y esto de la intencionalidad lo ponía furioso pero vamos a ver es que es es un dato básico no empirismo no sé qué material pero en fin oiga bueno es muy extraño querer atacar a un objeto intencional que en realidad claro está fuera de ti pero en cualquier caso esas cosas nos pasan la crítica del psicologismo fue fundamental porque eso es algo así como decir miren la vida humana está ante infinidad de regiones de objetos ¿cuántas son esas regiones? pues no sabemos esas regiones de objetos se exploran con los métodos de la ciencia o inductiva o deductiva depende de muchas maneras pero antes pero antes de toda exploración empírica hay una captación del sentido de esa región de objetos por ejemplo la vida los números la historia lo divino lo irreal lo conceptual la acción el otro ser humano son regiones diferentes y esas regiones como son tan diferentes exigen un tratamiento diferente esta es la gran aportación de este concepto de razón que ya no es el cartesiano galileano no tome usted como modelo de la evidencia racional de las matemáticas eso es en matemáticas pero si usted intenta aplicar el modelo de las matemáticas a su a su novio a su novia pues es completamente disparatado es que ahí hay algo completamente distinto la proximidad mayor que se puede tener con otro ser humano es justamente una distancia si no usted se lo traga se lo traga en un sentido real en un sentido monstruoso en un sentido violentísimo no 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 empatía para usar el viejo término alemán quiere decir tener a distancia y a la vez a una distancia que me permita el conocimiento mejor que puedo tener de otra alteridad este es uno de los misterios extraordinarios de la conciencia esa otra alteridad es otra está fuera de mí y a la vez se deja de alguna manera se expresa y se deja conocer de algún modo pero si yo me acercara más como a veces había pensado la teoría romántica del amor entonces me comería a la otra persona me fundiría con ella de manera que ella dejaría de ser ella entonces ya no podría amarla sencillamente porque solo sería una figura del amor a mí mismo yo no puedo tratar como dos más dos es cuatro la relación de empatía pero si no la reconozco entonces estaría diciendo bueno pues yo dudo de que haya ningún otro ser humano bueno eso a lo mejor lo puede usted mantener en algún momento de locura pero hasta tal punto depende usted de las aportaciones de otros seres humanos que eso no funciona no quizás sean fantasmas quizás sean bueno muchas veces sí los sueños en tal esto requerirá un análisis sumamente detenido que es ver qué clases de intuiciones y de aproximaciones y de lejanías hay respecto por ejemplo del otro yo este fue el tema que escogió para sí misma Edith Stein hoy santa Edith Stein doctora de la iglesia en aquel momento pues una estudiante judía brillantísima a la que Husserl desesperaba porque era su maestro queridísimo pero con Husserl ir a hablar sobre una tesis doctoral era plantearle una pregunta y que Husserl hablara seis o siete horas seguidas sin dejarte ya decir nada y cuando salías después de esa de ese intercambio de opiniones y Husserl te decía qué gran diálogo hemos tenido esta tarde Edith Stein se llevaba a tirar debajo de un tranvía una santa desesperada por un santo filósofo no salvó la vida y salvó el buen humor y salvó pero por ejemplo escogió ese tema Husserl había escogido al principio para sí mismo el tema de cómo se viven cómo se vive lo esencial de los números naturales que es que es un conjunto de cosas porque él decía si no entiendo esto no entiendo qué es formar un concepto que es como una especie de abstracción sobre un conjunto de cosas y si no entiendo qué es formar un concepto el entendimiento no lo entiendo o sea esto es gravísimo filosofía de la aritmética no llegó a poder completarla pero fue su primer su primer libro sobre el cual he escrito un libro entero intentando mostrar que es de un interés enorme que hay cosas que son absolutamente verdaderas y como siempre que quedan otras que no están bien tratadas pero el segundo el gran libro las investigaciones lógicas es cómo se vive la verdad cuántos son los tipos fundamentales de verdad y cómo se los vive y ahí Husserl se debate consigo mismo con una ferocidad terrible que de hecho no le permitía publicar el libro sus amigos se lo sacaron prácticamente de los cajones y lo hicieron publicar en cierto modo imperfecto porque es que si no con 50 años casi que tenía su carrera universitaria no iba a ningún lado él iba corrigiendo pruebas en el tranvía de las 12 de la noche tenía al editor desesperado ya no podía más pero porque era sacar no, este libro no podía aún salir ya, pero no puede salir sí, claro como los libros de Fichte que escribió un solo libro 17 veces a lo largo de su vida claro el que salió el año 1794 comparado con el que pudo salir y no salió el año 1810 pues es peor sí, pero es un trabajo imprescindible para poder mejorar bueno entonces ya no voy a seguir más tiempo no quiero ser largo ese descubrimiento la intencionalidad de la conciencia la crítica del psicologismo repito es muy parecido al expresionismo en arte por ejemplo porque es como decir miren ustedes cómo se viva la relación interpersonal cómo se viva la relación con lo divino cómo se viva la relación con las cosas espaciales cómo se viva la relación con el tiempo todo esto hay que releerlo mucha gente ha dicho grandes verdades pero ahora tenemos un método en que la intuición racional que se refiere a todos esos objetos se puede se puede volver a poner en solfa y aquí no cabe que reiteremos el gesto del idealismo alemán porque la razón no está claro que forme sistema cuántas son las regiones de entes que hay pues no lo sabemos un estupendo fenomenólogo todavía vivo un poco depresivo y tal vez vivo que se llama Janine Lacoste que vive en París bueno regiones de objetos pues igual conocemos ya 16 o 17 cada cual requiere su tratamiento tal y luego vienen las investigaciones empíricas pero primero está la comprensión del sentido de esas esferas de objetos y es muy peligroso mezclar los sentidos de las esferas de objetos eso son las ontologías materiales que hay que hacer siempre pero Lacoste dice bueno igual cuando me muera a lo mejor descubro alguna otra región de objetos no seamos no digamos bueno ya está esto ya está oiga en fin veremos a ver el cielo el purgatorio el infierno igual el Dante a lo mejor pero en fin igual tampoco es el Dante o Impacuda pero quien sabe en fin vamos a esperar una reserva escatológica como dicen los teólogos que haya regiones sorprendentes como decía el mismo Fichte igual emprendemos otra vida que también tiene otra muerte pero está en otra esfera y a lo mejor esa segunda muerte va seguida de otra vida con una tercera muerte esto no solo es una imaginación del sueño de Cicerón en el primer siglo antes de Cristo sino una imaginación de Fichte en 1800 bueno bueno y quiero decir solo el problema de la libertad el problema del amor y en especial lo que más me interesaba a mí cuáles son las condiciones que hacen posible que uno se vuelva realmente un filósofo qué hay en la experiencia inmediata que me está exigiendo este giro tan violento que se llama la reducción fenomenológica la abstención epogés abstención al pie de la letra ep ejein abstenere la abstención la abstención de las modas de lo que se dice de tal de cual de cual todo eso es una hazaña de la libertad y usted no me está hablando mucho de la libertad pero todo eso tiene que estar sugerido por cómo es la vida antes de que uno se vuelva filósofo hay temas filosóficos pre filosofía que son decisivos y en esos no entro apenas Jusser y ahí es donde se iniciaría mi propio pensamiento que no es lo que hay que exponer hoy porque además Salomón escogió necesidad de la fenomenología y no la figura actual de la filosofía primera por eso sea que yo he sido obediente y me he limitado a lo segundo pero vean que eso es importantísimo porque qué es lo que pasa en la vida normal en la vida natural un niño pequeño nace realmente y nace a la realidad nace en la realidad nace en la verdad de alguna manera solo que es una verdad que no se ha vuelto como decían los antiguos idealistas para sí sino es en sí y luego resulta que cuando empieza el desarrollo del niño sobre todo adquiere el lenguaje tal entonces se llena enormemente de tradiciones de modas se vuelve en cierto modo un fanático o sea un niño es un fanático en principio hay que educarle porque si no pues esto me lo ha dicho mi padre y va a misa como decimos en España va a misa es un peligro va a bueno no es extrañamente no es que uno nazca en el error o nazca pervertido en el sentido literal del término como todavía pensaba San Agustín bueno es que el pecado original pues será que uno ya nace pues perturbado respecto de la verdad hombre en principio no hay por qué decir eso y sin embargo entramos en una perturbación respecto de la verdad y hay algo en nuestra vida que nos obliga a ponerla toda en cuestión que nos vuelve una pura pregunta eso es un célebre texto de San Agustín en el libro cuarto de las confesiones solo si algo que me ocurre no que yo haga sino que me pase me vuelve una pura pregunta solo entonces empieza la vida filosófica a tener sentido si no no hay preguntas de muchísimos órdenes oye quiero ganar el partido de fútbol de esta tarde a ver me voy a comprar las mejores botas del mundo no sé qué o sea problemas problemas no tiene que haber una especie de super problema los antiguos griegos aporía o sea no hay por dónde seguir no hay agujero poro por dónde continuar y sin embargo tengo que continuar algo que vuelva toda mi vida un problema eso no garantiza que yo me vuelva filósofo a San Agustín toda su vida se le volvió un problema y a continuación decidió hacer el idiota más aún de lo que ya lo venía haciendo es decir se afianzó en las bobadas que ya estaba haciendo en tal y lo único que hizo fue irse de aquel sitio donde se le había muerto el amigo el amigo profundo que era más que él mismo él decía yo soy otro él y se ha muerto él pues a ver qué queda de mí se fue de allí salí huyendo salí corriendo porque me entró una crisis que luego ha parafraseado de mala manera Heidegger en ser y tiempo me entró una crisis y me fui de allí y a continuación hice más el idiota más el tipo que solo se dedica a la contingencia a tal abandoné a mi chica me busqué otra chica más joven y que fuera más rica quise ser el primer profesor de filosofía del imperio porque qué más o sea ya vamos y casi llegó a serlo enfermó de la garganta y perdió un poco el compás no garantiza ese tremendo acontecimiento inicial una especie de elección de la vida no que yo quiera dármela a mi vida porque no puedo sino que la recibo y la sufro eso me tiene que volver una pura pregunta y eso no garantiza que mi reacción sea la reacción de la filosofía en este sentido tan particular esta audacia que debería de alguna manera alguna vez poquito a poco algo ha hecho ir cambiando el mundo un poquito hacer que pequeños círculos de gente no vivan como imbéciles totales sino que a pesar de la terrible presión que hoy se ejerce sobre lo más propiamente humano del ser humano pueda uno a pesar de todo sin querer ser ni conservador ni nada sino al contrario audazmente contemporáneo e hipermoderno y supermoderno pues todo eso solo la filosofía lo puede garantizar como una puerta antes hablábamos de las partidas en Ibn Pakuda bueno esto es lo primero luego vienen cosas mucho mayores los antiguos eran así luego viene el don de profecía si me voy a Eretz Israel bueno en fin pero si no va a pasarnos eso por lo menos porque estemos ahí pues simplemente en el departamento de Sucre en fin no en Eretz Israel pues efectivamente está el texto del libro cuarto de las confesiones factus factus era mipse mi magna question yo me volví una pura pregunta pero eso no garantiza que yo aproveche la lección del acontecimiento traumático y me vuelva un filósofo en este sentido de la audacia de la soledad que busca comunicación y de muchas otras cosas ese acontecimiento es a lo que yo llamo un primer misterio en la existencia y es absolutamente esencial pues Husserr nunca lo analizó y entonces claro uno puede decir hombre es que eso es fundamental porque si ese misterio no está analizado ni lo está luego el segundo gran misterio que es el misterio del descubrimiento de la culpa y el amor pero este primero es la muerte es decir simplemente que la vida es corta y que el tiempo es irreversible pero que la muerte no es simplemente una desgracia es también un bien no que ninguna muerte concreta sea un bien sino que menos mal que nos morimos porque si no nos muriéramos imaginen ustedes lo que sería la vida si no lean a Borges por ejemplo los inmortales para darse una idea de lo que sería una vida sin muerte esto no justifica ninguna muerte concreta y podemos estar completamente seguros de que si nos viene la muerte y estamos viéndola venir nos va a aparecer siempre que llega demasiado pronto nunca nos vamos a reconciliar con eso pero sin embargo gracias a Dios que nos morimos una existencia sin muerte es una existencia sin inquietud del corazón sin búsqueda sin posibilidades sin pasión de vivir el filósofo Rosenzweig dice que precisamente que el hombre se muera y tenga conciencia de que se muere es lo que le hace decir a Dios en el sexto día de la creación no solo muy no solo bien como los demás días sino muy bien muy bien porque es la cumbre esta posibilidad esta conciencia peculiar de la muerte que tiene el hombre muy diferente del tratamiento tradicional católico en que la muerte es siempre el castigo del pecado aquí no aquí se diría es una especie de don hombre a lo mejor pues yo que sé nuestro nuestro padre Adán pues igual no tenía Sible José Saramago hay muchísimos consejos sobre ese sentido que efectivamente hay que aprovechar porque la literatura a veces se ha anticipado en fogonazos ya que la literatura trabaja muchas veces como la poesía con todo este ámbito de lo pre filosófico que es decisivo y que el fenomenólogo Husser desatendió mucho abrió ahí el paso a las cosas de Heidegger que algunas están bien pero otras muchas no lo están y abrió también el paso a cosas que están muchísimo mejor pero que ya corresponden a las obras de Michel Henry de Emmanuel Levinas y de otros pensadores hasta el día de hoy en que esto este terreno de lo pre filosófico ha sido más recorrido no solo ellos Emmanuel Falck Jean-Louis Chrétien que murió el año pasado algunos también en España en fin porque es que dicen esto es la fenomenología francesa oiga en fin no sé qué le diga yo soy un francés vivo vamos figuro ahí eso es lo que es muy importante esos acontecimientos misteriosos que transforman nuestra vida y que nos vuelven pura pregunta el primero de los cuales es la de pronto caes en el tiempo breve e irreversible luego a lo mejor te formulas una filosofía contra la muerte o sea una filosofía que deshace prácticamente la muerte pero para hacer esa filosofía por ejemplo el caso de Michel Enrique fue mi amigo para eso primero necesitas haber tenido una tremenda vivencia de la muerte el encuentro con la muerte no es morirse el encuentro con la muerte es caer de pronto en que el tiempo es breve e irreversible y por tanto apasionante tienes poco tienes que aprovecharlo tienes que registrar todo lo que lo que esté mal y desarreglado y tal y tal y tal y luego ya descubrirás que hay cosas más importantes que tu propia muerte y eso las descubrirás a través de tus culpas cuando no tengas aún enterado de cómo te metes en el terreno de otra persona le haces daño y tal y sobre todo a través del increíble fenómeno del amor del amor moral como puede ser que un hombre de repente esto lo llaman revelación directamente Rosenzweig o Levinas que un hombre de repente se entere de que más que él importa el otro y de que ningún otro puede ser un medio para mis fines no debe serlo claro que lo es siempre o sea quien no yo ahora mismo a lo mejor estoy empleando ustedes como fines porque quiero quedar bien por encima de todo y que a ustedes les guste lo que digo hombre no por favor diga usted la verdad aunque no nos guste aunque nos ponga muy furiosos y cerremos la cámara de repente y luego tiremos a la basura la grabación pero se trata de la verdad no de quedar bien y sin embargo qué persona que habla en público no está esperando que luego yo que sé su santa esposa diga bueno cómo te ha ido y el cómo te ha ido no es siempre solo has dicho la verdad por encima de todo y aunque te hayan tirado huevos podridos y tomates y tal o bueno pues sin embargo uno reconoce y ese es el mandamiento moral fundamental la santidad del otro aunque sea más malo que Caín y sin embargo tengo deberes para con él pero eso qué clase de revelación de acontecimiento es acontecimiento enormemente perturbador y también maravilloso a esta altura de la vida yo les garantizo a ustedes que me interesa mucho más la salvaguarda de otras personas yo tengo un montón de hijos y de nietos y una mujer hace ya 50 años casi en un matrimonio muy feliz me interesa muchísimo más que ellos no sufran que que yo no sufra por tanto mi muerte ha pasado a ser fue un primer estímulo para pensar seguro eso seguro vamos ya desde los cuatro años pero no es tema obsesivo cuando vean una persona ya vieja que dice la muerte la muerte esto es miren piensen que de sabio tiene poco bueno eso significa la fenomenología descubrió un horizonte tremendo de cosas un océano de cosas pero es posible que el análisis de los grandes acontecimientos perturbadores de la existencia para bien o para mal sea un tema que casi se le escapa que ella ha permitido y de ahí su necesidad que los afrontemos pero a lo mejor no tiene armas para poder analizarlos bien bueno yo seguiría diciendo un fenomenólogo debe analizarlos debe reconocerlos pero con eso pasa casi más allá de la intencionalidad de la conciencia porque es que es él el que es objeto del otro el que es objeto a lo mejor de la visitación de Dios del mandamiento del otro sobre él como dice Levinas entonces es como una inversión de la intencionalidad muy curiosa yo los objetivo a ustedes pero al objetivarlos a ustedes si yo ya no soy un niño y un imbécil les objetivo como personas que me mandan a mí que me imponen deberes no si no son más que fenómenos de hecho que están ahí en la pantalla y además ocultos o sea esto no son seres humanos a los que yo les deba nada son solo partes de mi propia vida de mi propia conciencia no señor de ninguna manera yo soy el que está como objetivado por ellos mandado por ellos soy un rehén de ellos como dice Levinas en sus últimos trabajos pues eso es un acontecimiento extraordinario por supuesto es un fenómeno en la vida pero que yo no puedo analizarlo con los métodos tradicionales de la fenomenología del todo porque aquí el análisis depende más del otro que de mí mismo claro yo tengo que hacer el análisis de cómo vivo yo eso pero lo vivo justo como un alumno del otro como un rehén del otro como alguien bueno con esto además qué hora es por Dios me he abusado de la paciencia de ustedes de una manera absolutamente lamentable lo siento también me gustaba mucho la visita de esta tarde a ustedes a ese rincón de Colombia que aún no conozco y ya no creo que conozca porque a mi edad en fin que si la pandemia que si no la pandemia pero sobre todo el viaje de 13 horas en avión es una cosa que te deja absolutamente planchado y ya no sé si lo haré nunca más he ido muchas veces a América pero no siento ya casi fuerzas para ello bueno muchísimas gracias y bueno esto es una anticipación de cómo ya que ustedes sobre todo estudian psicología por favor la psicología sin filosofía es un disparate la historia de la filosofía los grandes textos filosóficos son fundamentales no crean ustedes que se han dicho tantas el alma el no sé qué Platón dos mundos no crean ni una palabra de eso ni una palabra yo he hecho también el esfuerzo de escribir tres libritos de historia de la filosofía tratando de contarla lo más sensatamente posible no son libros fáciles son libros de trabajo pero intento que se entiendan muy bien desde el principio Sócrates y herederos Descartes y herederos Kant y herederos y yo creo que cualquier psicólogo debería debería por lo menos haber pasado por encima de esas cosas porque si no pues se pueden hacer muchas yo que sé encuestas y muchos tal sobre las emociones pero resulta que no se ha hecho ninguna clase de fenomenología de las emociones previamente entonces ¿qué está usted midiendo? a lo mejor está llamando emoción a lo que ni siquiera lo es sino que está metida en el mismo saco de 80 otras cosas es una emoción el hambre es una emoción el arrepentimiento es una emoción el deseo es una emoción y así realmente con toda la filosofía no es una disciplina universitaria es un modo de vida y es además el fundamento de una vida sensata y de una vida buena es una audacia no la practica casi nadie porque alguien sea profesor de filosofía eso no garantiza en absoluto ni que sepa filosofía ni que sea profesor de filosofía siquiera si me permito decirlo de una manera un poco explosiva pero es así bueno pues ojalá a todos nos visite el espíritu de lo filosófico alguna vez y anime nuestras vidas porque de lo contrario estamos entregados a la historia y a sus fuerzas y a sus impersonalidades y a su y a su desastre bueno me callo avergonzado completamente igual por eso hasta me borro de aquí de hola ni preguntas ni nada desaparezco porque esto no puede ser una hora y 27 minutos es una locura en fin perdón muchas gracias profesor se me oye bien si muy bien bueno muchas gracias por su presentación realmente magistral como siempre vamos a darle el paso a los estudiantes que yo creo que querrán hablar con usted tendrán muchas preguntas entonces el procedimiento es sencillo simplemente levantan la mano y que lo hagan a viva voz para que puedan realmente tener esa interacción con el maestro no digamos por el texto bueno si quieren por el texto porque les da pena pues está bien pero ojalá poder hablar directamente con el gran maestro que es Miguel entonces pueden levantar la mano y se les va dando la palabra y ojalá muestren su rostro eso es tan interesante además como estamos sin mascarilla cosa rarísima casi ya no lo reconocemos sin la mascarilla puesta pues tanto mejor y si no hay preguntas no se preocupen por favor no se preocupen tanto si hay como si no hay preguntas tranquilidad completa y paz bueno acá María Fernanda pregunta ¿nos podría mencionar un poco más sobre Heidegger por favor? mira la principal virtud en la aproximación de Heidegger a estos asuntos está en algo Heidegger es un tipo vamos a ver voy a ser sincero aunque sea muy duro Heidegger es un tipo que aprovecha mucho de otras fuentes y no las menciona nunca entonces directa o indirectamente conoció por ejemplo un extraordinario filósofo francés que se llama Maurice Blondel y Blondel dijo el problema filosófico es la acción en parte lo he justificado yo y también y he dicho en Heidegger no hay una buena teoría de la acción y eso es lo que es pena no hay una porque con la acción logramos o fastidiamos nuestra vida y que es la acción tiene muchos factores yo he mencionado hay algunos hay otros pero al decir eso Blondel lo que pedía era que se reconociera que nuestra vida en principio en principio transcurre él lo llamaba la brutalidad del presente yo tengo que actuar ahora tendría para actuar por ejemplo con espíritu de finura respecto de María Fernanda yo tendría que saber algo sobre ella porque si no lo que ahora diga cualquiera sabe cómo lo va a interpretar ella y sin embargo no tengo tiempo no puedo informarme sobre ella y ni mucho menos tener una visión panorámica de su vida de sus supuestos y tal entonces tengo que cortar estoy brutalmente impulsado a tener que actuar no puedo reducir a evidencias esto yo quisiera que fuera menos brutal la acción que fuera bueno eso quiere decir que el hombre está inserto en la vida no a través de algo que la filosofía tradicional ha repetido una y otra vez no Platón pero sí ya Aristóteles y a partir de ahí toda la tradición y es que yo y el propio Husser en las investigaciones lógicas lo hacía todavía así o Brentano que yo por ejemplo yo veo este ordenador quiere decirse yo recibo una serie de sensaciones las interpreto y entonces veo el ordenador no Blondel antes que Heidegger diría mire el ordenador es un objeto que está usted ya usando lo está viendo dentro del contexto de su uso también el pragmatismo hace esto mismo o sea Blondel 1893 es su tesis y luego él vivió hasta los años 40 ahora vamos a publicar el primero de sus diarios bueno pero él decía esto el hombre no está inserto en el mundo a través de la percepción sensaciones e interpretación sino que hay algo vamos a llamarlo el cuerpo propio algo a lo que luego Husserl sí supo descender pero un poco forzado por las cosas que el cuerpo en este momento está sentado sobre esta silla digamos sin percibirla es decir ¿qué hace la silla? la silla sillea no que yo la esté notando es que ella sillea o sea mi acogida en el mundo mi anclaje en el mundo es de un orden práctico pragmático que no me permite decir primero hay objetos y luego a ver qué pasa no los objetos no son objetos son ya útiles de uso en español se dice aperos se los trata de muchas maneras Heidegger decía justamente zoige instrumentos instrumentos para que yo pueda hablar con ustedes para que yo pueda refrescarme la garganta para que yo pueda manejar el ordenador para que tal para que cual claro que los veo pero no es que primero los veo y luego los uso sino que ya estoy viviendo entre ellos y esa aproximación inicial no es teórica no es simplemente ver e interpretar es otra cosa y eso de Blondel lo aprovecha Heidegger y es como decir Husserl empieza su trabajo en el piso segundo y yo lo empiezo en el bajo o en el sótano lo que pasa es que entonces en Heidegger eso deviene en una especie de negatividad respecto de la razón y respecto del entendimiento y entonces esto que primero es práctico pragmático termina por tener un exceso de fuerza un terrible exceso de fuerza entonces el hombre pierde su condición de ser racional y Heidegger no quiere emplear el término hombre ser humano sino que tiene que emplear otro término Dasein precisamente para decir que es que esas doctrinas sobre el ser humano que es un ser vivo con discurso o la doctrina bíblica que es imagen de Dios que esas son interpretaciones falsas montadas sobre una filosofía que no empieza en el sótano y que entonces esto un poco ha acabado la era del ser humano en ese sentido y hay que reducirse a esas otras vivencias donde está uno siempre eso es una existencia inauténtica pero a la vez de ahí no podemos salir y los momentos de autenticidad son los momentos en los que reconocemos que todo este contexto de uso en realidad es insignificante pero a la vez hemos creído que lo es todo ahora toma a San Agustín de Blondel pasa a San Agustín dice bueno estamos usando las cosas nos parece ahora que venimos de las vacaciones de verano aquí en España pues ahora realmente ve uno hacer el idiota a la gente de una manera enorme o sea el día entero dedicado a aparentemente aparentemente porque esto es lo que es grave entonces aparentemente a cosas que no tienen nada que ver con la verdad sino estar bailando estar bañándose en el mar estar no sé qué estar yo ha habido días que he tenido 14 nietos el mayor de ellos de 10 años o sea que en fin es una auténtica locura pero hacía dos años que no los veía y a cuatro de ellos ni los conocía o sea habían nacido en los últimos meses pues nada no los conocía entonces pues que parece que bueno pues que ese contexto de uso es para nosotros todo no tenemos ningún otro horizonte ninguna finalidad que nos lleve fuera y hay momentos en que de pronto comprendemos los andaluces lo dicen una palabra muy fuerte aquí en España to paná o sea nada es suficientemente significante y eso es lo que entonces Heidegger considera que es la vivencia de la angustia y que la angustia es la que nos hace filosofar no estas otras cosas que yo he dicho antes sino precisamente esta vivencia de la inanidad de todo de todo pero eso no nos da nuevas posibilidades lo único que nos permite es reconocer la inanidad y tenemos que seguir viviendo en ella solo que ahora auténticamente la reconocemos y ahora el peligro está en que ese reconocimiento nos puede meter en bueno es que nuestras tareas pues son que vamos a hacer son las tareas de nuestro momento histórico de tal y entonces en Heidegger no hay ni puede haber ni quiere que la haya una ética sino solo una especie de sometimiento a la historia ¿qué pasa hoy con la historia? hombre vean el entusiasmo de los jóvenes alemanes encendiendo fogatas en los montes recuperándose de no sé qué vean las manos del Führer vean bueno si hubiera sido otro el momento a lo mejor Heidegger no habría hecho esas locuras pero estaba abandonado a la historia la decisión era cumplir con el destino histórico no otra cosa a sabiendas de que es el destino histórico y nada más que eso y que no tiene trascendencia ninguna es una especie de ateísmo radical por más que ya haya dicho no hay ateísmo radical ser y tiempo y en ese sentido es la falta total de utopía de utopía ética y utopía política y cuando eso ocurre amigo estamos abandonados no ya a la historia sino a cualquier cosa esa es parte esa es parte del problema o sea que hay un comienzo prometedor y que tiene que ser aprovechado y que otros muchos filósofos están intentando Levinas mismo intenta aprovechar eso Levinas mi maestro es un genio y resulta que es un nazi y yo estoy aquí en el campo de internamiento y no sé aún si a mi mujer y a mi familia la han matado de hecho la habían matado no a la mujer pero si a la familia porque soy un judío pues tendré que pensar algo porque mi maestro es un genio pero es un nazi pues tendré que hacer una filosofía que hay un apunte suyo un cuaderno del cautiverio que hemos traducido aquí mi mujer y yo o Heidegger o judaísmo pero judaísmo no como simplemente religión sino como un sistema de pensamiento donde lo primordial es la alteridad del otro que me manda y que me enseña eso es lo que saca Levinas como mensaje central del Talmud a Levinas no le gustaban los jasidín lo intenté reunirlo con Wiesel porque traté también a Levinas cuidado que es un jasid eran dos santos varones pero la verdad es que no había manera bueno saca eso del Talmud y entonces el Talmud no me dice a ver esta especie de libertad irresponsable en que uno se imagina a la filosofía post cartesiana a la filosofía moderna como decía Levinas se filosofa por vergüenza se filosofa bajo el deber del otro yo digo eso está muy bien pero tiene también condiciones previas que hay que explorar por ejemplo eso es uno de los momentos realmente apasionantes de la filosofía contemporánea la reacción de Levinas frente a Heidegger sin querer por eso vilipendiarlo mucho pero Levinas no volvió a pisar territorio alemán no podía sencillamente no lo hizo nunca más bueno había más preguntas sí muchas gracias muchas gracias María Fernanda Alicia Rengifo tiene una pregunta dice nos podría aclarar la relación entre las ideas innatas y la fenomenología hay algo que intuyo para poder reconocer el objeto cuando hago conciencia de él una cosa es el objeto y otra el acto de conocer son en realidad tres preguntas parece y no se muestra la preguntadora no muestra su rostro será posible yo debería decir no respondo más que si veo los rostros pero no lo haré no lo haré bueno vamos a ver eso es complejo porque ciertamente muchas veces se ha interpretado por ejemplo las investigaciones lógicas uno parte de lo hacía Ortega incluso aquí en España porque Ortega al principio fue un difusor de las ideas de Husserl y luego se convirtió en más bien un difusor que él pensaba ser un anticipador de las ideas de Heidegger no digo que Ortega se reduzca a Husserl y a Heidegger pero en una medida importante sí afortunadamente hay más cosas en Ortega más cosas que muchas veces son más Nietzsche que por lo menos no es un nihilista aunque no sea precisamente por lo menos santo de mi devoción pero claro en el caso de Heidegger encantado muchas gracias bueno pues a lo que me refiero es que justamente claro el platonismo es superior al aristotelismo en el sentido de que supone siempre que es imposible por abstracción obtener conceptos ya que tiene que haber un criterio para esa abstracción y el criterio es ya la obtención del concepto y por tanto algo así como una idea innata como en Husser se ha leído muchas veces su texto como diciendo bueno primero tengo una referencia meramente lingüística Ortega en El Espectador en el segundo tomo hay un texto que se llama Conciencia Objeto y las tres distancias de este es una leccióncita un artículo del periódico de hecho extraordinariamente claro más bien aparentemente extraordinariamente claro exponiendo a Husser exponiendo algo que dice Husser en las investigaciones lógicas se baja un señor del avión le dicen le voy a enseñar a usted el monasterio del escorial pues el señor está a una distancia total del monasterio del escorial pero ya lo tiene como objeto suyo el mero nombre ya sabe que se trata del monasterio del escorial no del Monserrate de Bogotá no de yo que sé el castillo este del puerto de Cartagena no 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 se trata de eso pero es una mención en vacío una mención meramente simbólica necesito o sea uno nota es lo que me refería yo antes de esto de la teleología necesito llenarla rellenarla la palabra alemana Erfüllung es el relleno por ejemplo una chocolatina rellena de crema o de lo que sea esto se podría rellenar se podría rellenar de la plétora de la cosa misma si me acerco a ella entonces digo ¿y cómo es el monasterio del escorial? y mi interlocutor saca una fotografía veo el monasterio ya hay una intuición del monasterio se está cumpliendo rellenando la mera mención simbólica pero yo veo que tener una fotografía no es tener la cosa misma es tener una mediación es tener una representación entonces el monasterio si me gusta por ejemplo a mí no me gusta pero pues si me gusta yo diré venga acerquémonos a verlo cuando lleguemos a la lonja a esa gran esplanada que hay casi rodeando el monasterio del escorial entonces me planto en él lo veo y mi intuición está cumplida porque yo sé que no me puedo acercar más o sea que ver el monasterio con el ojo pegado a una piedra de la fachada no es verlo y que sorprendentemente el máximo de proximidad que puedo obtener es una visión panorámica a lo mejor desde un dron o desde la silla de Felipe II no sé si conoce en Madrid donde dice que se sentaba el rey a ver a dos kilómetros cómo iban haciendo el monasterio y sé que ya no me puedo acercar más y yo le digo hombre pues sí puede no 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 es que no hay más no hay otro procedimiento aquí hay una intuición cumplida una intuición que es inadecuada en el sentido de que hay muchísimos lados que no estoy viendo pero es que no podría verlos todos a la vez el monasterio completo es algo así como invisible tú lo decías luego Merleau-Ponty la casa auténtica es la que no se ve porque lo que veo es solo pero estoy viendo el monasterio no estoy viendo solo un perfil del monasterio un escorzo del monasterio no 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 estoy viendo el monasterio pero no puedo verlo todo a la vez el monasterio es aquí como un objeto que tiene una especie de incapacidad de darse de mejor manera porque si se trata de verlo y esa es la mayor aproximación ni Dios puede verlo mejor verlo es verlo y verlo es verlo a esta distancia bueno me puedo correr a ese ángulo al otro al otro pero nada más por eso no puedo decir he aquí como una idea innata no porque es sorprendente que la propia intuición es la que de repente me dice hasta aquí y no hay paso igual igual te puedo sorprender con alguna visión mejor bueno pues no sé ahora en internet a ver que me muestran el monasterio del escorial como levantándolo entonces yo veo como lo han edificado oye pues todavía he mejorado un poco pero en realidad y ya no hay más y eso está fuera de mi conciencia eso cualquiera lo puede ver como yo aunque a la vez yo ahora lo haya hecho esto no me he referido a eso que es un gran problema que luego Jusser desarrolló esto claro es Noema lo llamaba él desastrosamente porque Noema quiere decir objeto intelectual ya la has liado no esto es correlato de mi conciencia y precisamente como tal correlato no forma parte de mi conciencia pero está esencialmente vinculado a que yo esté haciendo ahora esto si yo no tengo los ojos donde los tengo ahora yo no puedo ver lo que estoy viendo a su vez si eso que estoy viendo no existiera ya podía yo poner los ojos como quisiera que no podría verlo el Noema el objeto no se agota en la Noesis el acto el acto no se agota en el objeto y resulta que los dos mantienen una especie de paralelismo sorprendente Ortega decía son di consentes como Castor y Polus los dioses que nacieron a la vez no puede haber conciencia sin objeto ni objeto sin conciencia en este sentido yo puedo hablar de los objetos que nadie ve que tal pero en cierto modo los estoy volviendo objetos de conciencia de alguna manera esta copertenencia que no es ser parte pero si es copertenencia es lo que llevó a Husserl a una especie de monadología posterior la fenomenología trascendental no es que yo cree el objeto sino que si en la conciencia mía o de cualquiera así sea un marciano o sea Dios si no hay esto que ahora hay en la mía no esto mismo idénticamente no tiene que ser un acto distinto un acto de la misma esencia igual completamente igual pero será individualmente distinto si no hay esto en la conciencia de ese ser no puede haber ese objeto tal y como se me está dando ahora y a la vez ese objeto tal como se me está dando ahora exige este tipo de acto esta correlación es la que forma parte forma lo esencial de la segunda filosofía de Husserl de la filosofía definitiva de Husserl de nuevo no es bastante porque el monasterio del escorial bien pero la amada el prójimo pues no puedo decir solo esto porque la verdadera experiencia es que me mande que me obligue que tal y eso como lo voy a decir o sea no el prójimo es lo que yo veo de él no señor lo que yo veo de él su figura física pues eso es lo que veía Himmler que a lo mejor hombre tengo ahí un judío mira agua, sal y grasa oiga en fin Himmler no se ve visto por el judío no se ve y por tanto no se ve con obligación ninguna o sea lo ha convertido en un bicho como decía Kafka en fin claro a ver eso es completamente monstruoso no quiero decir que sea sí jabón yo quiero decir que sea exactamente una necesidad una pero ahí hay algo que falta que el prójimo pueda ser un reclamo moral absoluto no está incluido en esta descripción y sin embargo si no llego hasta ahí pues la empatía no se cumple la empatía se cumple cuando el prójimo aparece como en su santidad o en su amarme y como sé que me ama porque le pregunte diez mil veces al día me amas me amas me amas y el otro diga sí, 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 sí evidentemente no igual mañana se va con otro pero si le pregunto diez mil veces hoy si me ama más vale que me abandone pobre o sea no tiene sentido eso no tiene sentido entonces ¿dónde ponemos el tope de la empatía? ¿lo tiene? ¿en ella misma? ¿dónde? ¿puedo conocerte mejor? sí podría conocerte mejor pero no quiere decir que a ver si te someto a una tortura a lo mejor te conozco mejor no hombre no eso es un disparate enorme y no hay un criterio externo es la empatía misma la que manda en ese sentido no hay ideas innatas aunque sin embargo si haya el problema de siempre de siempre de que bueno pero ese límite está en la realidad no soy yo el que lo pone y cómo es que he podido entender esas palabras cómo he podido yo creo que el fenómeno hay que verlo a la inversa ser parte de la intuición y luego vienen los alejamientos lo primero la descripción parece que es lo contrario primero me has dado el nombre luego la foto y luego la cosa misma pero en realidad es como he tenido cosas mismas de entrada desde el principio incluso ya digo las he tenido no teóricamente sino en la práctica las he tenido corporalmente las he tenido bueno entonces puedo ahora tener representaciones y puedo tener palabras pero si no hubiera habido primero intuición no habría luego representación ni alejamiento y por tanto no es idea innata sino que es como desde el principio haber vivido en la inserción en el sentido algo así diría es bien compleja la pregunta ciertamente pero algo así sería hay a hilados enormemente problemáticos porque y ese sentido como se aísla si forman red con otros bueno en fin líos fenomenales que llevan en la dirección de Hegel de Nicolás de Cusa en fin muchísimas cosas bueno muchas gracias profesor ¿qué vendría siendo la conciencia en fenomenología? la conciencia es precisamente la realización subjetiva que yo noto que está en mí que es evidentísimo que está en mí gracias a la cual cualquier tipo de objeto se me puede abrir el objeto no tiene conciencia de sí la conciencia tiene conciencia de sí entonces la referencia que la conciencia tiene a sí misma es una especie de intuición adecuada continua aunque más vale decir apodística que adecuada por eso de que yo no me conozco profundamente a mí mismo y sin embargo sé seguro que yo la estoy viendo ahora a usted sé seguro que usted no está aquí no está la cosa misma sino está en la representación de usted y eso lo sé absolutamente seguro es cosa misma y es realidad auténtica y total e indubitable que yo la estoy viendo usted incluso si usted no existiera si fuera una creación de la máquina esa es la y más allá no se puede contestar porque estas cosas no tienen definición tienen siempre justo hay que partir siempre de la intuición no vale que te den una definición si no tienes que decir es el darme yo cuenta de que me estoy dando cuenta y eso de lo que me estoy dando cuenta podría en muchos casos no existir pero que yo estoy viviendo el darme cuenta de eso eso existe absolutamente gracias bueno profesor hay más preguntas no sé si tenga el tiempo y la formulo o como como estamos bueno si quedan ocho o nueve minutos por lo menos estar hasta las dieciocho en punto eso es mi deber bueno perfecto entonces Jesús Gómez pidió la palabra y Jair Guarín también me propuso una pregunta dice la verdad es propia de cada individuo y no de un todo universal entonces no sé si Jesús enciende la cámara le hace la pregunta al profesor y después seguimos con la de Jair Guarín y no sé si también me permite hacerle una preguntita después de muchas que tengo pero bueno pues por lo menos una claro claro esto es de Jesús Gómez a quien veo ahí sí claro buenos días buenas tardes por allá buenas tardes bueno la cuestión es precisamente que hay muchos tipos diferentes de verdad por ejemplo el que yo esté seguro de haber tenido determinado acto de conciencia eso solo yo estoy seguro y sin embargo el que yo esté seguro de eso es absolutamente cierto aunque nadie más yo podría decir bueno Dios también pero ni mi psicólogo ni mi nadie puede saber si yo he atendido o no he entendido o no he visto o no es decir que hay verdades de hecho por ejemplo las que ocurren en la propia autoconciencia que son inaccesibles a ningún otro sujeto pero que no por eso dejan de ser verdades o sea se puede incluso expresar objetivamente ha sido absolutamente verdad que a las 17.53 Miguel García Baró ha visto a Jesús Gómez en la pantalla y lo ha mirado a los ojos punto eso es verdad para mí y para todos pero nadie tiene acceso propio a eso y por tanto si yo ante un juez hago una deposición en este sentido y juro sobre la Biblia y tal el juez podrá ponerlo en duda porque él no cabe que entre en mi conciencia para descubrir si eso ocurrió o no en cambio el principio de contradicción si intentamos dudarlo él se afirma él solo y entonces sin que yo pueda estar seguro de que usted lo comprende a la vez que yo lo comprendo sí que creo que en una cierta discusión que pudiéramos mantener llega un momento en que comprendemos que los dos estamos viendo lo mismo y que entonces el problema está en que en nuestra conciencia está habiendo algo que es peculiar de mi conciencia y a la vez el principio es el mismo para los dos y esto es un típico problema de teoría del conocimiento sobre todo planteado así es muy a la Husser no tanto a la Blondel a la Heidegger ni a la Husser muy a la Descartes tiene usted en su conciencia una idea que se refiere a un cierto ideatum un objeto de idea ese objeto de idea es el principio de contradicción y es el mismo pero usted tiene que tener en su conciencia una especie como de correlato interior a ella que viene a ser como el representante en la conciencia de usted del principio de contradicción no el propio principio el principio es el mismo para usted y para mí pero por así decir lo que entendemos de él esto lo llamaron por ejemplo en ocasiones los escolásticos trabajaron esto muchísimo pues el concepto formal lo que yo expreso en mi mente para recoger en ella el sentido del principio de contradicción no el propio principio sino aquello como con lo que yo me quedo fecundado esa es una más allá de eso no se puede decir nada porque tenemos que discutir a ver pero estamos viendo lo mismo sí o no estamos entendiendo lo mismo sí o no la idea es que ciertamente podríamos llegar a alguna clase de acuerdo sobre ese tipo de objetos no sobre si usted me entiende o no no sobre si usted me aborrece o no no porque eso dígame usted lo que me diga no incluso haga usted lo que haga tampoco ha sido usted generosísimo conmigo se ve que me quiere mucho no 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 ha sido generoso para que usted crea que me debe algo por ejemplo cualquiera sabe la clase de explicaciones que se puedan dar y ahí no hay manera de penetrar o sea que hay muchos tipos diferentes de objetos muchos tipos diferentes de vivencias muchos tipos diferentes de verdades pero si discutimos ordenadamente en cada región encontraríamos pues mira este es como el modelo la evidencia para esto por ejemplo esto que decíamos antes del prójimo más no me puedo acercar si me acerco más lo destrozo ya no es el prójimo si le parece pasemos a la siguiente pregunta la pregunta que yo quería hacerle es que bueno usted al final de de la charla dijo de que bueno que afirmó de que no hay psicología sin la filosofía entonces bueno es un interrogante pues para algunos tontos pero a mí se me me entró una incógnita y es que usted dijo eso que dicen del alma y del cuerpo no, no crean en eso bueno dice sobre todo no crean que Platón habla de dos mundos porque le da la gana y no siguen no, no, no es una cosa infinitamente más compleja y lo que yo quería decir con eso es que cuando ustedes estudien filosofía atentamente verán tesoros de sabiduría psicológica que si no conocen todo eso pues no los van a tener van a tener solo pequeñas definiciones conceptuales de ahora y encuestas en que se habla de tales o cuales fenómenos sin aclarar antes que es ese fenómeno pero eso es lo único a lo que me referí alma y cuerpo por ejemplo es una distinción bien dudosa pero que tiene un asidero y es en virtud de mis convicciones yo me puedo dejar matar y dejar matar significa que desde luego mi cuerpo se pudre y mis convicciones y aquello por lo que me dejé matar donde está se mató también se pudrió también o no ese es el argumento y nadie desespera antes que aquel que piensa que porque sus buenas intenciones y sus buenas acciones fracasen mejor que no las haga no quedan en ninguna parte parece que se pierden y que se pudren como se pudre todo en este mundo no cuidado cuidado esa es una noción de espíritu o de alma si quieres decirlo en la antigua pero es que los antiguos decían que el alma es la clave de la vida lo que da vida a lo vivo no se lo representaban de otro modo es solo que hay tales riquezas en esos libros que ya no se leen que yo diría por favor intentad leerlos porque veréis la cantidad de cosas que hay en ellos especialmente en Platón y luego toda la tradición Kant por supuesto Kierkegaard no digamos Husser que os resultará apasionante tenéis que tener una buena guía en eso una introducción llevo mucho tiempo intentando que haya traducciones buenas no traducciones horribles entonces ya no ya la puerta se cierra ya estás perdido muchas gracias bueno profesor muchísimas gracias yo tengo tres preguntitas pero bueno si las puedes responder bien por el tiempo y si no pues si Husser tenía la pretensión de hacer una de la filosofía una disciplina científica creo que tenía que pasar por la reflexión de tres conceptos básicos que serían de experiencia evidencia y método no sé si podría profundizar digamos cómo los entendió cómo los amplió los redefinió los aclaró bueno esa sería la primera la segunda pregunta es si nos podría profundizar un poco cuáles serían esas características que nos hacen saber que estamos ante el misterio porque cómo saber que si es un misterio no un enigma un problema o sea cuál es qué define el misterio y nos permite decir esto es un misterio y tenemos la experiencia de este misterio también podría decir lo mismo sobre el absoluto la experiencia del absoluto si lo tiene bien y la tercera pregunta es más histórica y sé que es un tema que ha trabajado bastante y es ese diálogo entre la filosofía hispanoamericana y la fenomenología que claro empieza con Ortega quizás y hay digamos hay una comunicación fecunda incluso podremos hablar de desvíos o superaciones ¿por qué no? ¿qué tiene usted para decir sobre eso? digamos ¿cómo ha sido ese diálogo sobre todo de Ortega y lo que denominó Julián Marías la escuela de Madrid que creo que un diálogo segundo si lo fue empiezo por esto tercero que es más sencillo hay un libro mío que se llama Sentir y pensar la vida que son ensayos sobre la fenomenología en España que intenta responder a todo ello porque en Ortega prólogo para alemanes por ejemplo si hay una tentación que repitió Marías a quien yo también traté mucho y que consiste en decir nada más entrar en la fenomenología salí de ella pero exactamente ¿por qué? porque eso no se vea que sea verdad probablemente lo que quería decir Ortega es algo que luego realizó un discípulo muy discípulo suyo mucho más de lo que se suele reconocer que es interesante a pesar de su oscuro lenguaje de sus neologismos forzados un poco imitando a Heidegger que es Zubiri Javier Zubiri es como un fenomenólogo haciendo un esfuerzo tremendo en seguimiento de Ortega en realidad por describir el conocimiento el ser humano lo que él llama la relegación el problema teologal en el ser humano y todo eso es una especie de fenomenología original llevada por la idea de que es pues la presencia de la realidad lo que realmente tiene ahí un valor decisivo y que el hombre desde el primer momento en que siente no es que simplemente sienta tenga sensaciones interpretaciones sino que es una inserción en la realidad en la realidad en su impersonalidad o en su misterio o en su entonces quizá el diálogo más fecundo es el diálogo con Zubiri porque Ortega sale de eso porque es más realista que no idealista fenomenológico sale de eso pero se aproxima mucho a Heidegger y a la vez es más nietzeano que Heideggeriano más optimista más tal pero Ortega hay textos de Ortega que son directamente post cristianos muy claramente post cristianos en especial uno cuyo título no promete nada de eso es Entorno a Galileo curso del invierno del año 33 aquí en Madrid en la Universidad Complutense cuando la guerra civil estaba a punto y ahí Ortega pues se declara post cristiano evidentemente o sea era una pugna que tuvo siempre con un amuno que yo creo que es el gran pensador español en realidad entonces el diálogo de Ortega siempre no hacia la realidad hacia la oscuridad de la circunstancia de la que proceden los acontecimientos históricos sin que podamos controlarla y eso es muy Nietzsche realmente es muy muy Nietzsche nosotros hacemos mundo pero la circunstancia es la oscuridad a partir de la cual hacemos mundo habitamos pero esa oscuridad es inasumible vamos no es una oscuridad divina es una oscuridad completamente misteriosa y por eso en Ortega aunque haya habido momentos Dios a la vista no sé qué pero el pensamiento de Ortega yo creo que está estoy haciéndolo en abreviatura evidente mucho más cerca de Nietzsche de lo que habitualmente se reconoce Julián Marías no pero es un caso difícil ver cómo Julián Marías pudo salir de eso porque su admiración por Ortega era completa entonces intenta divinizar la circunstancia de alguna manera yo creo que es muy dudoso que tuviera éxito María Zambrano es otro caso pero la razón poética María Zambrano ya nos lleva en otra dirección y Zubiri es quizá el que ha intentado religación esta cuestión de la inteligencia sentiente de la aprehensión primordial de realidad un esfuerzo por mediar entre unos y otros y es quizá el más fenomenólogo de los españoles del pasado para no hablar justo de los presentes que hay algunos como Agustín Serrano de Aro que son realmente muy buenos muy técnicos tan técnicos que yo ya no Agustín fue mi primer doctorando pero yo ya no estoy de acuerdo con esa posición pero en fin eso es otra cuestión las otras dos preguntas brevemente podría ser respecto de la primera hay mucho sobre experiencia sobre realmente hay mucho lo que es interesante es que este intento de la filosofía ciencia rigurosa un ensayo que yo he retraducido precisamente hace poco tiempo se publicó la retraducción y tal eso a Husser lo que le permite es estar abierto de alguna manera a las cosas que luego yo he comentado como contra o superando a Husser porque cuando yo intento hacer ciencia rigurosa me doy cuenta de que hay cosas cuya ciencia rigurosa no se parecería en nada a lo que un físico o un químico llamarían ciencia rigurosa porque ahí tendría yo que respetar el enigma o respetar el misterio es cierto que no me meto en eso a fondo pero a propósito de la intersubjetividad sobre todo me surge la evidente duda de que el otro no es lo que yo interpreto que es sino que el otro por mucho que yo diga alter ego es realmente es tú no es ego es tú y que entonces mi interpretación sobre el otro va a ser siempre injusta reductora o que incluso esa visión del otro como alter ego no lleva en la dirección de una auténtica ética porque si el otro es en cierto modo el constructo que yo intencionalmente produzco eso no sería nunca objeto de amor nunca sería objeto de deber nunca se me impondría a mí siendo yo un rehén obseso por el otro un servidor del otro un servidor al que no le gusta ser servidor del otro pero lo es Levinas o Vise o tal no eran gente que vieran al otro y dijeran que maravilla el otro el otro no, no el otro es un peligro lo que pasa es que tengo deberes para con el otro me gusta no exactamente ser una relación yo-ello justo justo tal cual y eso es respecto de lo primero por tanto es el término experiencia siempre quiere decir una intuición que pretende que lo que tiene delante es una realidad y no por tanto la experiencia es o rememorativa o perceptiva o bien empática pero eso es lo más corriente luego habría que decir y cómo se aplica esto a la esfera de los valores por ejemplo o cómo se aplica esto a la esfera de la praxis y a la esfera de la religión entonces claro Husserl no pretendía hacerlo todo sino que no, yo soy un trabajador en una generación a ver Martin Heidegger tú vas a ser el filósofo de la religión de todos nosotros Martin Heidegger se salió por peteneras pero en fin él estaba destinado a eso le puso Husserl en contacto con Rudolfo tú como vas para filósofo católico con una beca de la iglesia católica desde que eras niño pues vas a ser el filósofo de la religión Heidegger pues no lo fue pero en fin empezó al menos intentándolo comentando textos de San Pablo y de San Agustín y tal entonces esos conceptos están declinados por Husserl suficientemente en cada una de las regiones que él trató pero trató pocas porque su obsesión por la percepción de cosas es terrible es que son miles y miles de páginas sobre un fenómeno que uno diría pero hombre si ya lo has agotado pasa a otros o sea no me no me agotes más con esto porque es que hemos leído 80.000 descripciones de lo mismo y bueno sí ya en otras pasas a ver cómo el propio cuerpo se implica en eso y cómo percibir una cosa supone que el propio cuerpo está en ciertos movimientos y ciertas disposiciones que tú al principio no habías visto para nada tú no habías leído a Mende Vigan por ejemplo el gran psicólogo francés y te habías perdido eso cuando Mende Vigan dice no no cuidado es que entre el sueño y la percepción hay diferencia por la propia corporalidad de la percepción el propio eco corporal que tiene la percepción eso claro luego se retoma en Merleau-Ponte y tal pero Husserl tarda 30 años hasta los 70 años casi no lo descubre plenamente un poco antes pero en fin entonces claro esa es la dificultad su concentración en un tipo de temas en los que es verdad que cada vez fue profundizando más 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 para que luego le diga Heider pues no ni siquiera porque estás en el piso primero y no en el sótano tremendo bueno es una pregunta una respuesta muy rápida pero podría ser algo así bueno muchísimas gracias profesor no sé si alguien quiera decir algo más creo que había otras preguntas pero también es tarde y no yo no quiero agotarles a ustedes porque bueno todavía creo que mi nieto aún permanece sin destruir nada por lo que yo digo no se han oído chasquidos de ningún mueble antiguo ni de ninguna cierto que yo estoy cansado porque soy un poco mayor va a hablar bien viejo claramente pero de todas maneras si alguien quiere a toda costa hacer alguna pregunta una más quizá no sé bueno yo creo que estaría bien de verdad muchísimas gracias maestro no no muchas gracias a ustedes por ahí le voy a coger el lado a ver si si podemos invitar a Agustín que de verdad creo que hoy que usted hizo una eso de volver a la a la fenomenología de estampas del libro de estampas y que el libro que publicó bueno sería muy interesante escucharlo y si nos hace el vínculo pues se lo agradecería muchísimo para que los jóvenes tengan la oportunidad también de escuchar a un gran maestro discípulo de usted y bueno desde luego muy bien sí sí lo de la fenomenología de estampas se lo dijo Guillermo Hoyos en Bogotá era buen amigo pero era muy ácido en estas cosas muy bien sí 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 naturalmente bueno entonces muchísimas gracias y bueno esperamos poderlo volver a invitar yo creo que lo de hoy necesidad de la fenomenología es para después dar el siguiente paso y es la presentación de su pensamiento ya en duro bueno era porque no he respondido a con qué criterios reconocer el misterio pues eso queda sin responder para otra para tener la ocasión de volverlo a tener acá con nosotros en Sucre ya sea virtualmente o si la vida nos da la oportunidad porque siempre existe la posibilidad del milagro tenerlo acá en Sucre hasta luego y gracias a todos los asistentes un abrazo de acuerdo muy bien un abrazo Gracias.